Estos días he sentido como, no sé, ganas de darle y... Gripa y se me puso muy mal. Tuvo dos, tres días, yo muy preocupada. Tener el riesgo de volver a caer, ¿no? O seguir en el vicio, que es el vape, ¿no? Porque a mí me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura. No pudo más con sus excesos el hijo de Erika Buenfil. Y revela cómo va su adicción y si afectó su salud. ¿Será verdad que el hijo de Erika Buenfil se alejó por completo de su adicción? Hace algunos días, Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, sorprendió a todos al revelar que tenía una adicción y que afortunadamente, tomó la decisión de abandonar por completo. A pesar de su corta edad, Nicolás, quien es el primogénito de la actriz Erika Buenfil, tuvo que superar una situación difícil y complicada relacionada con sustancias no legales. El joven admitió haber superado esta situación por motivos de salud y expresó su satisfacción por haber estado distanciado de este hábito durante varias semanas. De igual manera, la protagonista de numerosas telenovelas compartió su felicidad ante la elección de su hijo. La noche del viernes 4 de agosto tuvo lugar la ceremonia de los premios Miao de MTV, donde una de las figuras destacadas fue Erika Buenfil, quien asistió junto a su hijo, su habitual compañero en este tipo de ocasiones. Después de posar para las cámaras y tomarse algunas fotografías, Erika Buenfil y su hijo fueron entrevistados. Fue en ese momento cuando Nicolás fue cuestionado sobre su adicción y decidió romper el silencio al respecto. En concreto, reveló su experiencia con el BAP y compartió por primera vez las razones que lo llevaron a dejar de utilizar este aparatito. El joven de apenas 18 años de edad habló abiertamente ante los medios de comunicación y confesó que era adicto a los dispositivos de vapeo. Además, el hijo de Ernesto Cedillo Jr. señaló que percibió que su condición física no era la misma, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar su uso por completo. Nicolás comunicó a los medios que estaba experimentando una auténtica adicción, lo que lo llevó a sentirse gravemente afectado. Ha pasado más de un mes desde que optó por dejar esta adicción, principalmente por motivos de salud, ya que notaba que su bienestar se estaba deteriorando. El hijo de Erika Buenfil demostró un gran orgullo por este logro. Con anterioridad, a través de su cuenta de TikTok, había anunciado su intención de abandonar el hábito de vapear, una práctica que había mantenido durante aproximadamente dos años y medio. Durante una conversación con la actriz, se le preguntó cómo se sentía respecto a la decisión de su hijo. Buenfil expresó su alegría y compartió que la salud de su hijo estaba realmente en un declive, al punto de que le resultaba difícil realizar actividades que solía disfrutar. Afortunadamente, esa etapa ha quedado atrás. De manera jocosa, mencionaron cómo en redes sociales llaman a Erika, suegra, pero en medio de la risa, Nicolás dejó claro que por el momento no está interesado en tener una novia y prefiere centrarse en otros aspectos de su vida. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!